El micrófono científico presenta Verdurazos saludables, volumen 1 El champúl es un volado Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Mi escudo es un corazón Venlo, ven, ¿quién te cree que ni va a llorar por esta negra sabrosa? Fíjate, mira bien, no seré una reina pero tengo mi cosa Venlo, ven, ¿quién te cree que ni va a llorar por esta negra sabrosa? Fíjate, mira bien, no seré una reina pero tengo mi cosa Soy la cebolla que te hace llorar Tú te creías un duro y ahora andas atrás Soy la cebolla que te hace llorar El ají picante te pone a briscar Por eso la sopa no debe de tomar El ají picante te pone a briscar Por eso la sopa no debe de tomar Ahora vengo yo Cuando yo estaba en New York La gente me criticaba Oye, cuando yo estaba en New York La gente me criticaba Y ahora como no estoy Me meten en la ensalada Ahora vengo yo Nada más se oye renombre de lo que tiene Fran Silena Una mata y hierbabuena Una mata y hierbabuena Una mata y hierbabuena Para componer a los hombres Sabor, sabor, sabor de la vieja escuela Arroz con la bichuela y hierbabuena Calza caribeña, rumba plena Arroz con la bichuela y hierbabuena No se aprende ni en la academia más fina Arroz con la bichuela y hierbabuena Calle, 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 rumbo de esquina Arroz con la bichuela y hierbabuena La toque de aigo Me la... Aguantame por ti Y el hijo de carne El más pelado 4 de julio del 79 Nace un pepino Nace un pepino Debo en nacer el amor Debo en nacer el amor Dale like Y suscríbete Al micrófono científico